Para el cuarto trimestre de este año, una misión técnica de Rosatón, la empresa nuclear más grande de Rusia, estaría arribando a Nicaragua, para terminar de configurar el proyecto del Centro de Medicina Nuclear en el país. Esto luego de la firma de un memorándum de entendimiento entre ambos países, suscrito a finales de marzo. Declaró este martes el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a un medio televisivo del gobierno. Lo que sigue ahora mismo es que esperamos una misión, un equipo técnico que va a venir de Rosatón para ya elaborar, configurar cuántos equipos vamos a tener en este centro, cuántas habitaciones, cómo va a ser la distribución de las habitaciones. Entonces se va a elaborar el proyecto de manera que para octubre o tercer trimestre o cuarto trimestre de este año ya tengamos el proyecto concreto para ser obtenido su financiamiento y empezar la construcción esperamos el año que viene. De acuerdo al funcionario, además de garantizar un mayor acceso a modernos métodos de diagnóstico y tratamientos para los 4.500 pacientes con cáncer que atienden anualmente el MINSA y el INSS en Nicaragua, con este proyecto las autoridades de gobierno también buscan ampliar las capacidades del Hospital Nacional de Radioterapia, Norastorga, o bien sustituirlo. Y a la idea, este centro va a tener más aceleradores lineales, más habitaciones para el tratamiento con medicina nuclear y lo más importante es que esperamos tener ya un ciclotrón. El ciclotrón es una máquina que a través de unos procesos eléctricos produce radioisótopos que son los que se utilizan para la medicina nuclear. De manera que vamos a poder tener acceso a más radioisótopos para otros tipos de tratamiento y además para otros tipos de diagnósticos. La hoja de ruta lo que establece es los pasos que van a seguir. Nosotros creemos que ahora vamos a tener la posibilidad con este centro de probablemente sustituir al Norastorga o ampliar las capacidades. Eso se va a revisar y vamos a poder poner el primer PET scan en Nicaragua, que es una versión muchísimo más moderna de la gama cámara que tenemos ahorita en el Norastorga. Este importante proyecto también incluye la preparación en medicina nuclear del personal médico que estará a cargo de la atención de los pacientes. El proyecto va a incluir la formación de personal, no solo médicos oncólogos, que claro son necesarios en el país, sino también físicos médicos que son los que manejan estos equipos, tanto los aceleradores lineales como el ciclotrón, y de igual manera radiofarmacéuticos que son los que preparan los medicamentos para ser utilizados al inyectarle a las personas para el tratamiento o el diagnóstico. Tenemos que formar médicos y físicos en Rusia, es una parte, pero el compromiso tanto de Rosatom como la Agencia Federal Médico-Biológica es también hacer convenios con las universidades de Nicaragua para ir también creando este tipo de carreras en Nicaragua y que la gente se vaya formando en este tipo de técnicas. Actualmente, el Hospital Nacional de Radioterapia Nora Astorga brinda tratamientos con radioterapia a un promedio de 2.100 pacientes con cáncer. 360 son abordados con yodoterapia y unos 2.000 pacientes tienen acceso a gamografías. Una prueba diagnóstica de medicina nuclear, indicó el presidente del INSS. Gualquiria Chavarría, Voz TV.